¿Quién eres tú? Hola, Osvaldo. Soy Elaine, tu nueva amiga de mi espacio verde. Bienvenido, Elaine. Vamos por nuevas aventuras. Sí, está bien, pero vamos a hacer un truco de agricultores. Hoy nos vamos a divertir recolectando y reutilizando materiales de reciclaje. Para utilizarlos en nuestra siembra. Comencemos a recolectar. Bien, ya tenemos todos nuestros materiales como botella de plástico y tijera. Cortamos las botellas de plástico por donde marcamos siempre con ayuda de un adulto y con mucho cuidado. Realiza unos huecos debajo de la botella de plástico para que fluya el agua. Agregamos el abono. Y por último colocamos nuestras semillas. Puedes realizar varias macetas de diferentes maneras, pintadas como te guste. Hola, Elaine. Qué linda te quedó tu maceta. Gracias. Vamos a llevarlas a un lugar fresco, pero ya va. No olvides seguirnos por Instagram y TikTok. Como arroba de Vía TV Oficial. Nos vemos en el siguiente capítulo de Mi Espacio Verde. ¡Chao! Sua basa, tranquilizo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!